Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a hacer conversión de unidades cuadradas, aquellas que utilizamos cuando trabajamos con las áreas. Así que vamos a ello. Cuando trabajamos con las áreas estamos trabajando con las unidades de longitud al cuadrado. Os recomiendo que veáis el vídeo de convertir unidades de longitud sin más. Lo tenéis en la caja, pinchadlo, lo podéis ver y luego podéis ver este porque lo vais a entender incluso mejor. Pues es, si os dais cuenta, en esta escalera tengo dispuestas las unidades de longitud pero al cuadrado, por eso son unidades cuadradas. En vez de tener solo kilómetro, hectómetro, decámetro, esas unidades las tengo pero elevadas al cuadrado, que es las que utilizamos en las áreas, ya os digo. Pues bien, las tengo dispuestas en orden, al igual que las de longitud, ¿vale? En orden descendente, ¿vale? De mayor a menor. La principal es el metro cuadrado y en torno a ellas funcionan las demás. Pues bien, ¿cómo se trabaja entonces cuando quiero convertir estas unidades? La diferencia con la conversión de unidades de longitud sin más es que en cada escalón, en vez de multiplicar o dividir por 10, se hace por 100, ¿vale? Porque es la unidad al cuadrado. Entonces, si yo quiero pasar de una unidad mayor a una unidad menor, es decir, si yo quiero bajar en mi escalera, voy a multiplicar por 10 al cuadrado, porque son las unidades al cuadrado. Entonces, en cada salto, en vez de 10, es 10 al cuadrado, es decir, tengo que multiplicar por 100, ¿vale? Y si quiero ascender en mi escalera en cada puesto, tengo que dividir entre 10 al cuadrado, es decir, entre 100, ¿vale? Entonces, funciona igual que la escalera de unidades de longitud, pero elevando al cuadrado el 10, ¿vale? Entonces, en cada puesto, en vez de por 10, pues es por 100, en vez de entre 10, es entre 100, ¿vale? Pues vamos a ver en la práctica en qué se traduce eso. Tengo aquí 25 metros cuadrados. Pongo el 25 y lo quiero pasar de metros cuadrados a centímetros cuadrados. Voy a ver si tengo que multiplicar o dividir. Si metros cuadrados está aquí y centímetros cuadrados está aquí, voy a bajar. Si voy a bajar, voy a hacer esta dirección, voy a multiplicar por el 1 y vamos a ver cuántos puestos voy a bajar. Voy a bajar de metro a centímetro 1 y 2. Entonces, en cada puesto, aquí tengo que añadir dos ceros y aquí dos ceros. Entonces, en total, si son dos escalones, son cuatro ceros en total. 1 y 2, 1 y 2. ¿Veis? 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, me queda 25 por 10.000, 250.000 centímetros cuadrados. ¿Veis? Esta es la diferencia con la escalera de las unidades de longitud. Que en cada puesto no es un 10, no es un 0, son dos ceros. Entonces, si hay dos escalones, son cuatro ceros, no dos. ¿Vale? Cuatro ceros. 1, 2, 3, 4. Aquí tened cuidado. 326 decímetros cuadrados a hectómetros cuadrados. Quiero pasar de aquí a aquí. Voy a subir. Si subo, tengo que dividir. Y ahora vamos a ver cuántos ceros tengo que añadir. Dividir. De decímetro cuadrado a hectómetros. Venga. 1, 2 y 3. Son tres escalones. Si en cada escalón añado dos ceros, dos, cuatro, seis. Seis ceros. O sea, que tengo que dividir entre un millón. Por menuda división me va a quedar. Si divido entre un millón, ya sabéis. 326, la coma está aquí. Muevo seis puestos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues me queda 0, 1, 2, 3. ¿Vale? 0,000326 hectómetros cuadrados. ¿Vale? Un número bastante pequeñito. Entre un millón. ¿Veis por qué? Porque eran tres saltos. Uno, dos y tres. Y en cada salto dos ceros. Dos, cuatro, seis. Pues un millón. ¿Vale? Dieciocho coma noventa y cuatro. De kilómetro cuadrado a decagramo. Bajo. Si bajo, multiplico. Por uno. Y a ver cuántos ceros tengo que añadirle. ¿Cuántos escalones hay? Uno, dos. Si en cada escalón hay dos ceros. Dos, cuatro. Por diez mil. Si multiplico por diez mil, muevo la coma cuatro puestos. Dieciocho coma noventa y cuatro. Si la muevo cuatro puestos son uno, dos, tres y cuatro. Es decir. Ciento noventa y ocho mil. Ciento. Ochenta y nueve mil cuatrocientos. Decagramo, decámetros. Al cuadrado. ¿Vale? No sé si lo veis. ¿Vale? Ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos. Decámetros. Setenta y dos coma tres. Milímetros cuadrados a decímetros cuadrados. De aquí, aquí subo. Si subo, divido entre el uno. Vamos a ver cuántos ceros. Si son dos escalones, en un escalón hay dos. Y en otro hay dos. Cuatro ceros en total. Setenta y dos coma tres. Muevo la coma. Uno, dos, tres y cuatro puestos. Por cero coma cero cero. Setecientos veintitrés. Decímetros cuadrados. ¿Vale? Y ya lo tenéis. Así es como se trabaja con las unidades al cuadrado. Teniendo en cuenta que en cada puesto que subo o que bajo, es diez al cuadrado. Es decir, son dos ceros. Si tenéis eso en cuenta, sabéis dividir y multiplicar con decimales sin ningún problema, podéis hacer este ejercicio sin ningún error. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!